En el espacio de FSI vamos con el juego de preguntas, pero esperen, recordemos que en el mes de mayo el tema que abordamos en la trivia fue sobre las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro. Para el mes de junio la temática fue la estructura de estas organizaciones, hicimos preguntas de lo que es la junta y el consejo directivo. Esta actividad se aunó con la transmisión en vivo a través del Instagram de Fenas Call, donde las personas sordas se sumaron al espacio compartiendo dudas e inquietudes en relación al concepto de líder, liderazgo. Esos aportes los tuvimos en cuenta para que ahora en el mes de julio sean la temática de nuestras tres preguntas. La primera pregunta tendrá como posibilidad de responder sí o no, la segunda tendrá A, B o C como opciones de respuesta, así como la tercera pregunta. ¿Cómo puedes participar de la actividad? A través del espacio de comentarios puedes escribir tu respuesta o puedes grabarte y responder en lengua de señas y montar allí tu video. Adelante, participa. Continuemos entonces con las preguntas. Primera pregunta. ¿Líder y liderazgo es lo mismo? ¿Sí o no? Adelante, respondan. Segunda pregunta. ¿Qué características tiene un buen líder? A. Comprometido. Enfocado. Propositivo. Opción B. Buscapleitos. Enojado. Disperso. Colaborador. Opción C. Orgulloso. Mentiroso. Mentiroso. Buena gente. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de liderazgo es mejor? Opción A. Autoritario. Tirano. 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 Bonito. Opción B. Democrático. Simpático. Orientado a las tareas. C. 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 Chismoso. Opinador. Opinador. Egocéntrico. EY tú. EY tú. ¿Ya viste las tres preguntas? Son para que las personas sordas piensen cuáles son las respuestas correctas. Anímate. Participa escribiendo en los comentarios. Para la primera recuerda que sí o no. En la segunda tienes las opciones A, B o C. Y en la tercera pregunta también. Anímate. Escríbenos en el espacio de los comentarios. ¡Qué emoción! Más adelante presentaremos una dramatización con las respuestas correctas. ¡Qué emocionante! Venga, participa, escribe tu comentario. Venga, participa, escribe tu comentario.